Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hay alerta en el Pacífico. Se intensificó el huracán Amanda. El último reporte de la Comisión Nacional de Agua indica que este fenómeno sigue siendo de categoría 4. Hasta ahora se mantiene a más de mil kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y lleva vientos de 220 kilómetros por hora, con rachas de hasta 270 kilómetros por hora. Amanda seguirá ocasionando lluvias en gran parte del país, sobre todo en Michoacán, Jalisco, Nayarit y Guerrero. Más adelante, todos los detalles de este fenómeno con Dani Valero en la sección del clima. ... mantenerse en alerta sobre las condiciones meteorológicas a través de Twitter en su cuenta arroba con agua guión bajo clima y en la página con agua punto go punto MX. Mientras que Protección Civil de Colima se declaró lista para actuar en caso de ser necesario, pues aunque Amanda no ha tocado tierra, las autoridades ponen principal atención en ríos y arroyos ante la posibilidad de lluvias. Se han estado haciendo trabajos previos y revisando lo que son los arroyos en los cruces, tratando de desasolvar los puntos críticos. Bueno, ahorita que nos mantengamos alejados de los arroyos, que no tiremos basura sobre algún cauce, registros, porque eso nos puede generar alguna complicación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.